Muy buenas amigos de youtube, estamos por aquí en PAIT y bueno primero vamos a configurar el juego correctamente Ya, está el español, empezando por ahí Vale Configuración, resolución, vamos a ponerle más resolución Perfecto Vale Configuración, idioma, música, vamos a bajarla Ahí Ya está bien Está perfecto, ¿no? Pues venga, volvamos para atrás Y vamos a empezar la partida Un jugador Es normal Es normal No 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 pulsa vale vale yo creo que no voy a esperar lol 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé por qué, pero creo que hay que saltarlos. Vale. Perfecto. Ah, soy un pedazo de genio y he saltado al cohete directamente. ¿Vale? Sí. Perfecto. Vale, vale. Vale. Vamos a ver, ok. Muy mierda, pedazo de leche se acaba de pegar. Venga. Presumbo punto que se guarde. Vamos a cortarlo, ¿vale? Vigilancia, vale, vale. Solo guardias que nos habían dicho. Vigilancia, vale. Pues, vamos a cortarlo. ¡Suscríbete! No, no llego Bueno, tampoco creo que sea muy importante Bueno, venga Y bueno, lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Y vamos a ver qué tal va este juego A ver si conseguimos volver a la ciudad O algo Vamos ¡Gracias!